Yo canto a mi Dios, mi Dios creador 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 Muchos como hermanos, ahora vemos al Señor Aquí en la tierra como en el cielo, la vemos al Señor Muchos como hermanos, ahora vemos al Señor Muchos como hermanos, ahora vemos al Señor Muchos como hermanos, ahora vemos al Señor Y así se suena el saxofón, hermano Félix Sonale, 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 sonale bonito, hermano Música Yo canto a mi Dios, mi Dios creador Yo canto a mi Dios, mi Dios creador Nos como hermanos, ahora vemos al Señor Aquí en la tierra como en el cielo, ahora vemos al Señor Aquí en la tierra como en el cielo, ahora vemos al Señor Nos como hermanos, ahora vemos al Señor Nos como hermanos, ahora vemos al Señor Vamos, pero por Cristo Nos como hermanos, ahora vemos al Señor Gracias por ver el video